Vamos a hacerle ganar más platita a nuestros participantes. De hecho, todos acá ya tienen platita. Ustedes fueron los que empataron, ¿verdad? 200 mil cada uno ya tiene. Ya está en esta ronda. 200 mil cada uno. Aquí mi amigo Carlito también ya tiene un 100 mil. Kevin también ya tiene un 100 mil. ¿Verdad que sí? Y yo... No, yo voy a aprender. A ver. Espérame. Acá lo que nosotros vamos a hacer es sumar un 100 mil más. Ok. ¿Y cómo es el juego? Es súper fácil. ¿Se pueden ir un pasito atrás, muchachos? Pati, vos quedate conmigo. Ok. ¿Sabes cómo es la cosa? Con él, que es esta música. Entonces yo digo, a ver, quiero un paso. Y yo hago este paso, ¿verdad? Entonces vos haces mi paso y agregale un paso. Eso. Y yo acá tengo que hacer el siguiente. Es mi paso, el tuyo y agrego uno más. Ah, vamos, vengan haciendo así. Claro, sucesivamente. Hola, el mayor desafío es para quien empieza. Claro. Carlito va a empezar. Acá Kevin va a terminar. Claro. Pero después vuelve. ¿Me explico? Y vos, Carlito, si hacen todo bien... No, que se van equivocando, van saliendo. Y van saliendo. Ah, ok. Bueno, vamos a arrancar allá por nuestro amigo Carlos. Vale. Eso. ¿Te gusta la cumbia, Carlos? A ti, dime la tarde. Vamos a arrancar con cumbia. Un paso nomás, Carlito. O sea, que sea bien así el paso. Hacé bien, Maro. Tus compañeros, veamos. ¿Eh? Claro. Claro. Él va a hacer un paso. Acá nuestro amigo va a tener que hacer el paso que hizo Carlito y agrega un paso. Claro. Vos vas a hacer el paso de Carlitos. Gustavo. Gustavo. El paso de Gustavo y agrega uno más. ¿Me explico? Aurelio. Vos, Kevin, vas a hacer el paso de todito. ¡Ahora, Kevin! Bueno. ¡Ahora! ¡Arranca, Carlitos! Ahora sí pueden venir acá por ahí para que les vea recontra bien. En tres, dos, uno, ¡vamos! ¿A qué? ¿A qué? Ahí está. Es el paso. Esa es la caminadora. Agregale un paso. ¡Eso! ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Aurelio? No, 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 no. Está mal, está mal, está mal. Aurelio. Espera un poco. Aurelio está afuera. No quería mostrar su style. Claro. ¿O mejoraste su paso nomás? Claro. Este es el paso de... No, no, desastre, Aurelio. No, dijiste la vuelta. Igual tenés que hacer. Claro. No hiciste. Pero no te dije. No dio la vuelta a empezar la vuelta. Vamos a hacer... Vamos de nuevo. De vuelta, ¿ok? Abre, Dios nos mató. Aurelio, deja de cambiar los pasos de tu compañero. A ver, Carlitos. Arranca. Empezar de vuelta. Este sí ya es de verdad. Qué fallo ya sale, ¿sí? Cumbia de fondo y arranca. Dos, uno, vamos. Ahí vamos. Pasó caminadora. Pasó caminadora. Ahora intentó. Eso. Eso. Agregale un paso. Agregale, agregale. Agregale un paso. Hacia el frente. ¿Qué? Bueno. ¡Qué desastre! Hasta en Baitello, mi tásera. Perfecto, lunes. Acepto lo que ya hicieron y le agregaba uno más. Me la hemos olvidado. O cañema. Fuerzi. Vamos, en tres, dos, uno. Paso caminadora. Ahora la vuelta. Tiro. Abajo. Abajo. Y después la tosia al frente. Atrás. Ahora uno más, una más, una más. Agregale uno. Abrazo. Abrazo. A este. A medio. A este. Abrazo. Bien, 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 Gustavo. Adelante. Sí, ese. Atrás. Y el brazo. Está bien. Eso. No, es que... Y momento. ¿Les gusta el brazo? Agregale, papá, agregale. Abrazo, abrazo y ahora... Ah, el piecito, el piecito, el piecito. Aurelio. Le amo a Kevin. Vamos a Kevin. Le amo. Bien, bien, bien. Vamos, ¿cómo? Ese no pasó, ese no pasó. Pasó, el pasó. Producción me está diciendo que acá hubo dos errores. Y claro, si Aurelio hizo mal, ya Kevin también. Ok, Aurelio y Kevin, chao. No, no, no. No, Kevin no. Kevin no. Kevin pejito no. Pero si él hizo mal. Ah, perdón. Aurelio nomás, perdón. Ya te dice, llamo a usted, Kevin, perdón. Pedí el bar, Kevin. Dos Kevin. Ay, ay, ay. Dos pasos. Dos Kevin. Dos Kevin. Bueno, se cambia el ritmo. Se cambia el ritmo y ahora arranca vos, Kevin. Va a ser más fácil. Un paso nomás tiene que hacer, ¿sí? Y después va a volver. En tres. Michael Jackson. Otra música. Otra música. ¡Vamos! ¡Apa! ¡Ah, pues! ¡Ese paso está raro! ¡Vale, amigo! ¡Agregar un paso! ¡Ale, amigo! ¡Ese paso está raro! Maquiliza. ¡Ale, amigo, Capangua! ¡Ale! ¡Apa, 맞아! ¡Apa! ¡Ale, dale un paso! ¡Ale! ¡Ale, amigo! ¿Cuál es el paso, Alegado? ¡Ah! ¡Ese es el paso hacia atrás! ¡Ale! 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 ¡Apa! ¡Ale! ¡Ala vuelta! ¡Eso! ¡Oh! ¡Dale, un paso! No lo estarías diciendo. Me gustaba tu paso de baile. ¿Vos sabés que me gusta tu estilo? Ay, mojata, ¿qué viste? Quedaste hasta el final. ¿Vos sabés lo que es copiar el paso baile del horno que está al revés? No, qué oscura. No, ya te digo. El que gana esto se lleva un 100.000. Cambio de ritmo. Chicos, acá nuestros jurados son Patti, La Colo, Carlitos y Oscar. Yo solamente estoy acá para mirarles. Arrancamos, Carlitos. En 3, 2, 1, vamos. En este ritmo. Cambio de ritmo. No, con el mismo paso. Bueno, ese. Hacé tu paso. Ritmo, aguanta ahí. Ale, dale un paso. Eso. Tírate un paso. Abajo, abajo. Agregale un paso. Bájate, La Salud. Dale. Ay. Impresionante, ¿eh? Bueno. Eso. Y agregale. Ya le agregó. Ya le agregó. ¿Qué se ha agregado? Ale, amigo. ¿Qué? ¿Qué? Renuncio nomás ya. Renuncio. Renuncio. Ay, vino. Decidió. No, el baile no le va. O sea que por pusa tronco ganó Kevin. Ganó Kevin. Y nos vamos bailando. Nos vamos bailando en base a Kevin. A ver, a ver, ¿cómo es? No, el baile no le va. 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 No, el baile no le va.